Bien, volvemos a hablar de fútbol. Bueno, llega el refuerzo para Independiente, el refuerzo esperado, Mariano. El refuerzo esperado, porque si bien estaba todo acordado entre las partes, faltaban algunos detalles. El Pocho, Federico Isúa, se vuelve a poner la camiseta de Independiente. Este será su tercer ciclo en el rojo. Recordemos que ya estuvo en el 2002, donde salió campeón con la dirección técnica del Toro Gallego. También estuvo en la temporada 2004-2005. El Pocho ya tiene 34 años y estaba jugando en Primera División. Viene proveniente de Vélez y viene a Independiente a darle un salto de calidad. Seguramente muchos de los hinchas del rojo ya lo piensan en el mediocampo junto al Rolfi Montenegro y a Pizano. Lo escuchamos al Pocho lo que decía hace instantes nada más. La gente también tuvo mucho que ver. La verdad que sentí, como siempre, sentí una emoción inmensa. La alegría que tengo de estar acá, que se haya podido lograr. Vuelvo por el momento que está pasando Independiente. Quería estar en este momento. Sabía que para volver el momento no era junio, sino era este. Bueno, el momento. Quería volver. Me parecía que era el momento ideal. Y no después, si Independiente, ojalá, que en junio le suba a Primera. Pero quería volver ahora. ¿Tuviste la posibilidad de ver los últimos partidos, desde por lo menos la asunción de Felipe en el equipo que va a ser tu entrenador? Sí, lo que te decía recién, al principio, lógicamente, se tenían que adaptar a la categoría. No era fácil. Y después, a poquito, se fueron soltando. Es decir, Omar le dio una identidad al equipo. Le dio una tranquilidad donde se notó, sobre todo en los últimos partidos. El equipo empezó a sacar resultados. Y cuando por ahí nadie se imaginaba que al terminar la primera vuelta se iba a terminar en un puesto de ascenso, se logró eso. Que es una parte. Todavía, lógicamente, queda. Así que el equipo está encontrando una forma. Quizás en estos partidos amistosos, el equipo por ahí no mostró el nivel que todo el mundo quiere. Pero la verdad es que esos amistosos no sirven para mucho. A mi modo de ver, siempre que tuve partidos de verano y eso, lo importante es prepararse para el torneo. ¡Gracias!